A través de nota de prensa, indican que la referida rifa se efectuó gracias al apoyo que esta escuela por más de 11 años recibe del senador del país por Peravia, Mirciades Marino Franjul. La rifa se realizó a través de una tómbola, siendo los agraciados Estefany Reynoso de Quijaquieta con una estufa de horno, capantejera de las calderas, una lavadora de 16 libras, Rosa Mateo de Villa Fundación con un abanico de pedestal de 16 pulgadas, así como Venancia Mateo de Villa Fundación con una licuadora, Lisbeth Castillo de ese mismo distrito, un juego de pajilla, en tanto que Luisa María Rodríguez, Mirkella Mejía y Luisa Rodríguez fueron agraciadas con una greca cada una. Resalta la nota que con esta actividad los participantes de la Escuela Nocturna y Prepara Domenical realizarán su graduación. Gracias, Mirciades Franjul, por la donación que le ha hecho al Liceo Calóbulio de Ustedes de Ortiz, para la graduación de cuarto y de octavo grado. Muchas gracias. Gracias, Mirciades Franjul.